Internacional, Argentina. La fe, la oración y la eucaristía son esenciales en este hogar para superar adicciones. En la diócesis de Rafael, en Argentina, existe un hogar de rehabilitación de adicciones llamado Hijo Pródigo, cuyo método de trabajo ha ayudado a una gran cantidad de personas. Oración, fe en Dios, afecto y formación son los componentes esenciales de la metodología liderada por el sacerdote diocesano y asesor espiritual, padre Alcides Subpo. En nuestro sistema de recuperación la base es la fe. No desdeñamos a los profesionales como psicólogos, psiquiatras y demás, recurrimos a ellos cuando es necesario. Pero creemos que en base a la oración y la integración con la familia es como podemos recuperar a las personas, explicó a Ciprensa el padre Subpo. El sacerdote de 82 años precisó que además de la oración y la ayuda de la familia, el éxito del trabajo parte de la premisa de que la persona está ahí por su propia voluntad. Vos podéis salir con la ayuda de Dios, con tu esfuerzo y con nuestro afecto, afirmó. Según el presbítero, la sanación a través de la oración se explica porque el ser humano tiene la necesidad básica de encontrarse con la trascendencia, con Dios, con su padre. En esta época de consumismo se ha perdido ese vínculo. Primero con Dios se fue debilitando enormemente, luego el vínculo con la familia y los otros seres humanos. En cambio, creció el vínculo con lo material, con los animales. Pero todo se aflojó. Se aflojaran los vínculos fundamentales que mantiene equilibrada la gente, alertó el sacerdote. El objetivo de la oración en el hogar hijo pródigo es que a través de ella caigan los muros, los obstáculos que puedan tener estas personas en la vida. Cada día se hace una invocación al Espíritu y termina con la oración a María, explicó Alejandro Audaña, voluntario hace diez años en el hogar. Audaña dijo a Ciprensa que su voluntariado se inició con el hogar y ha sido testigo de que Jesús en la Eucaristía realmente sana y que Jesús y Eucaristía es el tratamiento para salir adelante. La recuperación del adicto es la conversión. La persona se encuentra con Jesús y recibe una luz que le hace ver lo equivocado que está en su vida. Eso es lo más difícil, que un adicto se reconozca necesitado, reconozca que está mal. Depende de cada uno ese proceso de conversión y de cambio, explicó Audaña.